La mañana con 56 minutos, tenemos en cabina a dos alcaldes, dos alcaldes que han llegado con suma urgencia hasta aquí, hasta RPP, la voz de todo el Perú. Bienvenidos y le pido a cada uno de ustedes que por favor nos diga su nombre. Buenos días. Bueno, ante todo muy buenos días. Muchísimas gracias por esta cobertura que está teniendo Radio Programas, RPP, Noticias, en nuestra provincia, en nuestro distrito, especialmente en Marcabamba. Usted es Rubén Velasco Cárdenas. Efectivamente, mi nombre es Rubén Velasco Cárdenas, alcalde del distrito de Marcabamba. Vengo sumamente preocupado porque lamentablemente la ayuda ha tardado muchísimo en llegar. Nosotros como autoridades locales tenemos que venir acá, a la capital, todavía es de que es aquí de donde salen parte todas las decisiones que el gobierno pueda dar. En ese contexto nos hemos apersonado con el alcalde de Lampa para entrevistarnos con las autoridades. No para venir a conversar con el asesor del asesor. Nosotros venimos a conversar con los ministros, si es posible, con la misma presidenta, Dina Boluarte. Es catastrófico lo que está pasando en estos distritos. Hace el momento hay dos personas que han fallecido y también hay pérdidas de viviendas. ¿Qué son las autoridades aquí en Lima? Bueno, primeramente queremos hacerle llegar nuestras más sentidas condolencias a la familia Benítez Aguirre, que han perdido a la madre de la familia Benítez Aguirre. Y hay una muchacha que es Isabel Aguirre que ha dejado a tres huérfanos en realidad y es penoso, es lamentable. Ha sido arrastrado por el huaico aproximadamente un kilómetro y medio de donde pernoctaban o estaban en ese momento. Doloroso. Doloroso, sí. A quien escuchamos en estos momentos, se lo recordamos para los oyentes en radio, es al señor Rubén Velasco, alcalde justamente de la provincia de Pauca del Sarasara. Distrito. Del distrito. Su nombre, caballero. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Alex García Díaz. Justamente yo estoy asumiendo como alcalde del distrito de Lampa, provincia Pauca del Sarasara, región Ayacucho. Buenos días. Ustedes han llegado hasta aquí a Lima. Han ingresado y han tocado las puertas de RPP y se las hemos abierto y bienvenido siempre, pero ¿cuál es su inconveniente? ¿Qué es el problema que tienen? Y sobre todo si su presencia acá en la capital viene con una reunión directa para algunas autoridades o con algunas autoridades. Muchas gracias. En primera instancia, pues, agradecer al programa por brindarnos este espacio. ¿Qué es lo que demandan, alcalde? ¿Qué es lo que demandan en estos momentos en los que ya se hablan de huaicos, deslizamientos, pérdidas humanas? Sí. Justamente nosotros, preocupados después de esta situación que ha ocurrido el 24 de enero, la tarde a las 5 de la tarde, nosotros como autoridades no podíamos dormir preocupados y nos hemos constituido al lugar. La situación es muy preocupante. Por lo tanto, para los alcaldes, así como nosotros del distrito de Lampa y Marcabamba, sábado y domingo no existe. ¿Tienen un horario de salida o vienen a tocar la puerta del Palacio del Gobierno? A tocar la puerta justamente para poder conversar con cada uno de nuestras autoridades que se constituyan al lugar para que puedan visualizar la realidad que ha pasado. Necesitamos rehabilitar los lugares que han sido afectados. ¿Carreteras afectadas también? Carreteras afectadas, captaciones de agua potable y agua de riego prácticamente totalmente deteriorados. Del lugar del distrito de Lampa a la captación de agua potable es caminar dos a tres horas. Y nosotros nos hemos constituido y hemos visto en carne propia la realidad. Por lo tanto, desde aquí nosotros pedimos rehabilitar, descolmatar canales de riego, puntos de captación, infraestructura de agua potable, caminos, construir muros de contenciones. Así es. Hay lugares que tenemos que... Desde acá, desde la cabina de RPP, extendemos el pedido también a las autoridades, no solamente locales. Desde el gobierno central también hay situación de riesgo, tanto en la localidad de Marcabamba, en Ayacucho. Estuvo con nosotros el alcalde Rubén Velasco Cárdenas y también el alcalde del distrito de Lampa, en Ayacucho, Alex García Díaz. Muchas gracias por estar en ampliación de noticias.